¡Suscríbete al canal! Un claro ejemplo es la obra pública que aunque se aseguró que se ha hecho obra donde otros compraban votos, cuando se le pregunta a los ciudadanos no logran reconocer una obra que sea emblemática de esta administración. Tampoco hay logros en seguridad pública ni en competitividad y así se puede seguir con la lista. Incluso las recientes encuestas que se han publicado lo colocan como uno de los gobernadores peor evaluados junto con Barbosa del Estado de Puebla. De esto y más le voy a platicar este martes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.